Música Señores, ustedes me agarran así de prevenido. Bueno, buenas noches señores, aquí estamos. Estoy feliz ya porque no estoy poniendo recarga para que no me entren los mensajes de WhatsApp. Y aún así yo no estoy poniendo recarga, como que ya los mensajes de WhatsApp me llegan solo. Porque estoy activado Conviva, señores. Porque Conviva, aunque usted no ponga recarga, le llegan los mensajes de WhatsApp. Y a mí me incomoda eso porque yo tengo un grupo de amigos míos chimosos que iban recogiendo chimes para mandármelo a mí. Señores, a mí no me importa la vida de nadie, ni de los artistas, ni de nadie. Lo mío no es eso, yo no soy chimoso. Mire, por ejemplo, este. Oye lo que me pone. Ese barbarazo. Que una chica que quiso hacerse una foto con Don Omar la pasó de que es muy fea con la seguridad del artista. Pero la chica lo que no dice es que Don Omar se quilló con ella cuando ella le pidió cinco fotos a Don Omar. Y él le preguntó, pero ¿por qué cinco fotos? Y ella le dijo, es que con cinco fotos tuyas me dan una de Darillán. Pero yo no sabía que Don Omar era tan bueno rapeando malas palabras. Le dijo tantas malas palabras que ni basbo ni en un tema de lo de él. Señores, pero a mí no me importa esa vaina. Ese hombre se quilló más que Henry Sarto cuando le dicen Romeo. Pero eso no es problema mío. Eso no es problema mío. Yo no estoy en chisme, no estoy en problema. Además, ese amigo mío por chimoso lo voy a bloquear. Está bloqueado.